Niños, buenos días. Vamos a empezar con la frase de hoy para el salón de Omega, curso de literatura. Colocamos en tu cuaderno fecha, valor y semana. Tenemos que hoy día es viernes 24 de abril de 2020, valor justicia, semana 3. El tema de hoy es el medievalismo europeo. Acuérdate, medievalismo va a venir de lo que es la edad media. Acuérdate que en este caso pues estamos hablando de cómo se daba el uso de la literatura. En ese tiempo lo que se usaba era el mestre de clerecía. ¿Qué era esto? Bueno, lo que se usaba eran las sombras de carácter narrativo. Acuérdate que narrativo pues era de novelas, que se contaban hechos, que habían personajes, que había un traje. Y clerecía viene de la palabra clérigos. ¿Qué son los clérigos? Es decir, de la vida religiosa. Los sacerdotes, los obispos, los cardenales. Ellos, como tenían acceso a la educación, eran muy cultos y obviamente podían usarle la palabra escrita para hacer sus composiciones. Y eso es así. Como dice acá, mirá, otra característica de la literatura, escrita y culta. Pero obviamente no es que todo el mundo fuera a la religión, no. Era por lo tanto la expresión de una minoría privilegiada. Privilegiada porque tiene acceso a la educación. Y acuérdate que si tienes acceso a la educación, puedes ir escalando culturalmente y posteriormente económicamente en tu vida. Adoptaban la forma llamada cuadernalismo. Y los temas de los que hablaban, acuérdate que era la Edad Media, donde lo más importante era Dios, obviamente. Los temas van a ser las vidas de los santos o los milagros de la vida. Entonces, lo que vamos a ver ahora son dos obras principales. La primera obra se llama El libro del buen amor. Su autor es Juan Ruiz. Y vemos acá una estructura. Se divide en tres. Los preliminares. Lo más importante de lo que habla de los mozos de Santa María. En su cuerpo nos menciona algunas aventuras amorosas. Nos menciona dos personajes. Te parece chistoso para decirlo, llamaba Don Melo y Doña Engrina. Y también había lo que son sátiras. Acuérdate que las sátiras son una especie de burla, pero digamos que un poco más elegante. En la última parte se denomina Polaminales. Y ahí te decía, ¿cómo debes entender este libro? Y nos hablaba de las composiciones a la Virgen. Entonces, vamos a la segunda obra. La segunda obra es Coplas a la muerte de su padre. El autor es Jorge Manrique. Género lírico, especie elegía. Acuérdate que es cuando se expresan los sentimientos. En este caso el autor había parecido, había sufrido la muerte de su padre. Y es una forma de demostrar su dolor, pero elevarlo, darle, obviamente exhibir todo lo bueno de él. Todas sus capacidades, sus cualidades, la gran vida que él llevó. Por lo tanto, es una forma de ahorrarlo, de alabar a su padre. Entonces, esta obra es una reflexión sobre la vida, la fama, la fortuna y la muerte con resignación cristiana. Acuérdate que estamos en el contexto donde Dios es lo más importante. Entonces, también debemos pues aceptar que algún día nosotros pues vamos a morir, ¿no? Es como dice la resignación cristiana. Coplas a la muerte de su padre está compuesta por 40 coplas y se divide en tres partes. La primera parte es de la copla 1 hasta la número 15, la segunda copla es de la 16 a la 24 y la última es de la 25 a la 4. Entonces, acuérdate que tienes YouTube, tienes video, no es necesario que leas, si es que no lo prefieres, obviamente. Y puedes colocar en YouTube medievalismo europeo o puedes poner el libro de buen amor o puedes poner coplas de la cuarta de su padre y pues con imágenes te va a ir explicando también el tema. Y así pues tú vas a entender mejor. Que tengan buen día. Gracias.